¡Que viva Lima, viva mi patria! Hermosa tierra de producción, ciudad adornada de tauromagia De divandera y serenada, que hermosa estima su tradición ¡Que viva Lima, viva mi patria! Hermosa tierra de producción, ciudad adornada de tauromagia De divandera y serenada, que hermosa estima su tradición Por sus calles y portales, con emblema de belleza Que el poeta en su lino de canto Arrogante pasa la mujer nimeña Derramando esa gracia que en España es verdad En las noches cuando la ciudad descansa Las guitarras hacen su aparición Y se oyen las criollas serenadas, que hermosa Para mi panimeño, neda brillo y emoción Y se oyen las criollas serenadas, que hermosa Para mi panimeño, neda brillo y emoción Y se oyen las criollas serenadas, que hermosa Y se oyen las criollas serenadas, que hermosa Para mi panimeño, neda brillo y emoción Y se oyen las criollas serenadas, que hermosa Para mi panimeño, neda brillo y emoción Gracias por ver el video.